Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos sean a otro chismecito más. El día de hoy les traigo una historia que de verdad yo sigo sin entender porque hay suegras y cuñadas tan malas. Yo no entiendo cuál es la necesidad de tratar mal a la novia de tu hijo o a la novia de tu hermano. ¿Qué ganas, reina? ¿Qué ganas? Dime tú. Dime tú qué ganas con ser tan grosera, con tratar mal a la que, de la que se enamoró tu hijo o tu hermano. ¿Por qué no respetan? ¿Por qué? Porque de verdad sigo sin entender. Cuéntame en los comentarios si tú tienes una suegra que te quiera o que no te quiera o cómo te tratan o las cuñadas y demás. Yo al final te voy a dar... Bueno, no, de una vez. Yo siempre he creído que el hijo le tiene que poner un alto a la mamá o a las hermanas porque, pues al final es tu mamá y tu hermana, ¿no? Siento que esa es la manera de poner un alto, pero bueno. Es que me enojan, hermana. Me enojan estos temas porque yo he tenido la fortuna que no me ha pasado que me traten así o sí. No lo sé. Lo descubriremos en un chismito con Ami Rey. Pero bueno, como ya leíste en el título del video, me vengué de mi suegra y de mi cuñada por todo lo que me hicieron. Recuerda que tenemos un canal, un grupo de WhatsApp en donde puedes unir. Aquí al ladito va a estar apareciendo el código QR para que te unas y si no, en la parte de abajo está el correo electrónico. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y si estás pasando por un mal momento, quiero decirte que te mando un abrazo, que todo va a estar bien y que te quiero mucho. Gracias por verme y ahora sí vamos a comenzar. Actualmente tengo una relación de cuatro años con mi novio, una relación hermosa, una relación donde hay mucho respeto, mucho amor, cariño y detalles, pero no siempre fue así porque los primeros dos años fue un infierno total. Bueno, hermana, déjame te cuento por qué fue un infierno. Cuando yo andaba con el cucaracho, llevábamos como seis o siete meses, él decide presentarme a su familia. Organizaron una reunión en su casa que ya llevaba postergándose porque como sus papás trabajaban mucho y en ese tiempo estaban juntos, la mamá y mis suegros pues estaban juntos, pues trabajaban mucho y casi no tenían tiempo como para reuniones y demás. Hasta que un día por fin se hizo, se concretó la reunión y pues llegué y en cuanto llegué la suegra, mira, la mala cara. La cuñada, la mala cara. Y el único que me saludó bien y me sacó plática de, ah, de dónde vives, qué te dedicas, palabras y preguntas que te hacen los suegros fue mi suegro. Bueno, total que yo estaba ahí y te digo, mi suegra cuando me saludó, yo sentí un saludo bien forzado que dije, bueno, no le tomé tanta importancia. Dije, no me conocen, ya que me conozcan, pues todo bien. A los lejitos estaba mi cuñada, la hermana del cucaracho y en cuanto me vio, mira, torsón de ojos que me dio. Y yo, no, hermana, en ese momento dije, la típica cuñada sangroncita. ¿Por qué son así? Todo el video voy a decir por qué, qué necesidad de portarse así. Bueno, hermana, pues fíjate, te voy a decir, yo me pasé, me senté y a la hora de sentarnos, mi suegra y mi cuñada son de esas personas, son bien narcisistas para empezar. Y todo el tiempo se la pasaban peleándose en frente de la visita. Yo era la primera vez que iba y se agarraron ahí gritándose, peleándose, que porque no sé quién le tocaba acomodar los platos en la mesa. Se les quemó la comida y espérate, cuando sirvieron la comida, a mí me dieron la parte más quemada de la comida, hermana. Yo en ese momento me quedé así como de que... Llevamos dos minutos conociéndonos, espérame poquito. Hasta eso, en ese momento, pues mi novio sí se molestó por lo que estaban haciendo. Pues bueno, dejando de lado ese día, pues ya pasó el tiempo. Y un dato curioso aquí es que mi cuñada y yo cumplimos el mismo día, el 12 de junio. Ya casi es mi cumpleaños otra vez. Bueno, pues cumplíamos el mismo día. Cabe señalar, hermana, que tanto la familia de mi novio como yo somos de religiones diferentes. Yo soy cristiana y ellos son católicos. Yo, la verdad, no festejo mis cumpleaños, no hago fiestas ni nada. Yo con una comidita, un pastelito así, algo sencillito, reunioncita con la familia. Para mí eso es suficiente. Pero bueno, hermana, independientemente de la relación que llevaba con mi suegra y mi cuñada, la verdad es que yo llevaba una relación muy bonita con mi novio. Teníamos una comunicación muy linda, todo muy bien. Se llega el día de mi cumpleaños y resulta que la familia de mi novio tienen una casa en Cuernavaca, donde se la pasan de repente los fines de semana allá. Entonces dijeron, ah, pues vamos a festejar el cumpleaños de, o sea, el mío y el de mi cuñada juntas. O sea, hay que celebrarlo juntas para que mi novio pudiera estar, pues, con su hermana y conmigo el día de nuestro cumpleaños. Uy, hermana, pues yo bien emocionada porque la familia de mi novio me estaba tomando en cuenta porque, pues, íbamos a ir juntos. Yo dije, ay, qué chido que me tomaron en cuenta, qué bonito, demás. Error, hermana, error, porque cuando nos fuimos, todo el camino, la suegra y la cuñada diciéndome cosas horribles. Para empezar, andaban bromeando como que, ay, si te bajamos aquí a la carretera, pero, o sea, burlándose, las dos se burlaban y era como de que chistecitos así como pasivo-agresivo, ¿sí me entiendes? Entonces, llegamos allá, ay, no, hermana, mi suegra, pues, mi hija, o sea, mi cuñada, pues, mi hija está más bonita que tú, tú estás más gordita, mi hija tiene el cabello más bonito, puras comparaciones, se la llevaron todo el día, el día de mi cumpleaños. Todo el día se basó en problemas de mis suegros, todo el tiempo se estaban peleando, se estaban gritando, se estaban peleando con mi cuñada, la mamá con la hermana, el papá, ay, no, horrible, hermana, de verdad, que yo me sentía tan mal de escuchar peleas todo el día de comparaciones, ofensas, humillaciones de parte de la familia. Para hacer el primer cumpleaños que la pasaba con la familia de mi novio, la verdad, la pasé fatal. Toda esa noche me la pasé llorando. Pasó el tiempo y yo seguía con mi novio. La verdad es que a mí no me importaba absolutamente nada de lo que estaba sucediendo con su familia y demás. Hasta que por fin mi cuñada se hace un novio. Bueno, pues, literalmente, de verdad, literalmente, todos agradecimos a Dios, al cielo y a la vida de que esta mujer tuviera un novio ya, porque así se le bajó un poquito lo amargada que era. Pasa otro año, se viene otro cumpleaños mío y de mi cuñada, y pues mi mamá me dijo, no vayas a festejarlo con la familia de tu novio, porque ya sabes cómo te tratan. Yo no sé por qué uno no escucha a la mamá. Uno le da lo que le da su sanga na gana. Oye, si tu mamá te está diciendo, si ya viviste eso, pero bueno, yo soy una persona que sabe perdonar, una persona que dice, bueno, pues sigo con él. Al final, pues voy a seguir viendo su familia, no voy a tratar de ganármelos, por lo menos. Y pues, hermana, otro cumpleaños. Ah, porque aparte mi novio me dijo, ándale, ven a la casa, van a comprar un pastel bien rico para que estés con nosotros. Y yo, pues acepté ir. Agárrate, hermana. Mira, para empezar el día de mi cumpleaños yo me levanté, me arreglé, me puse linda. Fui a una plaza porque hay tiendas en donde si es tu cumpleaños te dan obsequios. Fui a todos los lugarcitos estos para que me dieran mis obsequios de cumpleaños. Yo dije, este año me la voy a pasar increíble con mi novio, con su familia. ¡Qué equivocada estaba! ¡Qué equivocada estaba, hermana! Bueno, pues ya llegamos a la casa. Yo me, a la casa de mi novio, yo me ofrecí con mi suegra y le dije, ay, ¿quiere que le ayuden algo, verdad? Uy, no, hermana, pues en cuanto las vi, las caras que me hicieron, dije, no, estas ya se han de haber peleado otra vez, porque siempre peleaban. Pero bueno, lo dejé pasar, estaba ahí en su casa. Hermana, empezaron a hacer comentarios, chistes y preguntas sobre mi religión. Empezaron a meterse a internet para buscar chistes acerca de mi religión, se burlaban, me decían de cosas. Yo dije, bueno, pues ¿qué les he hecho a estas personas tan malas para que se me traten así, de esa manera? Ya me conocían desde hace tiempo, ya sabían cuál era mi religión, pero se seguían burlando. Y a ver, hermana, yo respeto todas las religiones. Eso, eso de ser católico, cristiano, lo que tú quieras hacer en la vida, eso no te hace mejor o peor persona. Eso tú lo decides. Pero qué hipocresía, ¿no? O sea, esas cosas de... Porque espérate, mi suegra era psicóloga. Ay, pobre de sus pacientes, ahorita que lo pienso, pobre de sus pacientes los que iban con esta señora. Es más, se metieron a investigar y me dijeron, tú eres una hipócrita, ¿cómo que eres cristiana y estás aquí celebrando? Tú no deberías estar celebrando. Nada más vienes a amargarnos el día. Aquí el festejo a mí y a mi hija, me decía mi suegra. Yo entré en la spa y la pared, hermana, ¿qué hacía con mi novio ahí? Mi novio no decía nada. Yo estaba ahí, no, 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 nada más de acordarme. Hasta se me revuelve el estómago. Hermana, pues yo no podía decir nada. Yo en ese momento quería pararme, miradarle así a la cuñada y a mi suegra, pero pues no podía por respeto a mi suegro. Mi suegro nunca me trató mal, mi novio no decía nada. Eso también duele mucho que la pareja no te defienda ante unas dos víboras. Imagínate, yo tenía aquí dos víboras aquí encima de mí y mi novio sin decir nada. Yo estaba que no podía ni hablar del coraje, me latí el corazón. Fíjate, todavía mi suegra se hizo la ofendida que porque no me terminé la comida y mejor se subió a su cuarto. Fíjate nomás. Hermana, mi cuñada se quedó ahí burlándose de mí. Me hacía caras así como de que se burlaba de lo que estaba pasando, de cómo me sentía. Yo volteé con mi novio y le dije, bueno, pero ¿por qué tú no hiciste nada? ¿Por qué no haces nada? Y me dijo, ay, no lo tomes tan a pecho, hombre. Ya sabes cómo son, ellos así son. Además, te estaban preguntando para conocerte mejor. Pero claro, hermana, ¿mi novio qué hacía? Pues es que eso estaba bien normalizado en su vida día a día. Todos los días vivía esos problemas, esos gritos y esas malas caras de su mamá y su hermana. Pasa el tiempo y resulta que mi cuñada se casa con su novio, ¿no? Y nos dan la noticia de que se iban a ir del país buscando mejores oportunidades de trabajo. Mi suegra decidió hacer una reunión como una fiesta para despedirlos a mi cuñada y a su novio. Y yo, hermana, dije, me arruinaron dos cumpleaños, me trataron súper mal, me humillaron y ahora yo voy a buscar alguna manera de poder vengarme de ella antes de que se largue del país. Mientras tanto, la situación en la casa de mi novio se tornaba cada vez peor, hermana. Mi novio lloraba muchísimo y siempre llegaba y me decía que odiaba cómo su mamá y su hermana lo trataban. Que, bueno, para esto, déjame decirte que mis suegros se separaron. Mi suegro no aguantó a la señora y se separaron. Pero yo sentía muy feo ver cómo mi novio lloraba y se deprimía y cada vez más, más, más se hundía en depresión por cómo su mamá lo trataba. Se veía leguas la preferencia que tenía la señora con su hija que con, pues, más con su, fíjate, más con su hija, o sea, con mi cuñada y su novio, que ni siquiera era de la familia, que a su propio hijo. Yo me sentía muy mal y decía, ¿cómo esta señora siendo psicóloga trata así a su hijo? Porque lo trataban muy mal. Fíjate, siempre que iba yo a la casa de mi suegra, ahí estaba mi suegra, mi cuñada y su novio, y mi novio y yo, ¿no? Y, hermana, llegaba el punto donde ellos platicaban y nos excluían a nosotros de las pláticas, de las fotos, de todo, de todo. Total, se llega la dichosa fiesta de despedida para mi cuñada y ese día llegó mi novio. Cabe señalar que mi novio es de esas personas, de esos hombres, porque, pues, muchos hombres lo hacen, que reprimen mucho sus sentimientos y no cuentan lo que sienten por miedo a ser juzgados porque son hombres y porque en su casa le enseñaron que los hombres no lloran. Pues, bueno, llegó por mí ese día, lo vi con los ojos hinchado, todo lloroso y le dije, ¿qué tienes? Me empezó a platicar que ya estaba cansado, de cómo lo trataban en su casa su mamá y su hermana. Yo le decía, mi amor, habla con ella, dile cómo te sientes, dile que te sientes mal por cómo te están tratando y él me decía, es que es imposible hablar con ellas. Hermana, es que sí es cierto, hay personas que es imposible poderles decir algo porque todo lo toman como un ataque. Y, ojo, si lo toman como ataque es porque realmente se sienten ofendidas, es porque saben que es la verdad, que están haciendo un mal, pero a ellos no les importa. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, llegamos como dos horas tarde a la fiesta de la despedida de mi cuñada. Cuando llegamos, ay, no, hermana, llegamos, luego, luego mi suegra se le empezó a dejar ir a mi novio. ¿Por qué llegas tarde? Siempre llegas tarde. Siempre cuando son cosas importantes haces tus cosas. Todo se lo estoy diciendo bien, ¿eh? Porque la señora, mil groserías, le dijo a mi novio. Y siempre, ah, sí puedes ir por tu noviecita, pero tu hermana no te importa. Ay, no, hermana, bien incómoda la situación. Solo de ver esto me incomodé tanto, pero espérate, en eso que mi suegra me agarra del brazo y me jala y me dice, ¿y tú también tienes la culpa? ¿Por qué no te vienes tú sola? ¿Por qué quieres que vaya y te recoja mi hijo siempre? No puedes venir aquí. Es más, ¿tú a qué vienes? Aquí sí hay un compromiso, se tiene que cumplir a la hora que tiene que ser. No puedes andar llegando a la hora que quieres. Me empezó a gritar la señora. Me dice, es más, ¿tú a qué vienes? Ni falta haces aquí, nomás estorbas, nomás amargas. O sea, hermana, yo ya estaba acostumbrada a... Pero la señora siempre lo hacía como indirectas, pero esta vez ahí la señora jaloneándome, diciéndome de cosas. En eso que me da una escoba la señora y me dice, ponte a barrer la cocina que está bien sucia. Hermana, yo nada más veía a mi cuñada así a los lejitos, riéndose de la situación. Yo ya estaba cansada, se susurraban cosas, hasta que dije, ¿sabes qué? Estoy harta que agarro la escoba y la aviento al piso. Y que le contesto a mi suegra porque nunca la había confrontado. Esa fue mi venganza, confrontarla y decirle, ¿sabe por qué llegamos tarde, señora? Por la culpa de usted. Usted no sabe lo que su hijo está sufriendo, la depresión que está pasando. Hermana, en ese momento todos se quedaron así, mira, en shock. La señora pálida, mi cuñada pálida, el novio de mi cuñada pálido, mi novio pálido, o sea, todo mundo así, pues, sacados de onda porque yo nunca había contestado y mucho menos le hubiera, me animaba a gritarle a la señora. Le dije, ¿usted, siendo psicóloga, anda curando a otra gente, pero en su casa no es capaz de rescatar a su propia familia? Ahí está. Su esposo la dejó por como es. Su hijo está pasando una depresión horrible y ustedes ni cuenta se dan de lo que están haciendo. No, hermana, mira, todos calladitos sin decir ni una sola palabra. Le dije, ¿su hijo ya está cansado de vivir aquí? Usted se la pasa humillándolo, diciéndole que es un bueno para nada, comparándolo con otros. ¿Por qué es así, señora? Ya, tómese el rollo, agarre la onda. No que muy psicóloga, no que muy católica, le empecé a decir, póngase las pilas. Si a su hijo le pasa algo con esa depresión que trae, va a ser culpa de usted. Porque usted, y le dije, y tú a mi cuñada, ustedes son unas víboras que tratan muy mal a las personas. Pero todo en esta vida, todo en esta vida se paga. Hermana, pues la fiesta siguió. Y mira, te voy a decir una cosa. Toda la fiesta, mi cuñada sentada peleándose con su novio, su novio también viene enojado por la actitud de ella, porque el novio no sabía cómo era la familia, porque con él mostraban una cara. Y al yo revelarles ese secreto, pues el novio dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi suegra, penadísima, nada más estuvo un rato ahí, porque después se subió, se encerró en su cuarto, porque no quería que la viéramos por todo lo que yo le había dicho. Mi novio, feliz de la vida, que por fin alguien se atrevió a decirle en su cara a su mamá cómo era y cómo eran las cosas. Mi cuñada, hermana, no decía absolutamente, no que muy bravas, no que muy bravas, no que muy acá. Por tres años me dejé que me humillaran y que me ofendieran. Y no sabes lo liberador que fue confrontar a ese tipo de personas, que yo sé que no es fácil. Y ustedes van a decir, ay, pues, ¿cuál fue la venganza? Esa, confrontarla. Porque no siempre una venganza tiene que ser algo malo. Yo en su cara les dije sus verdades. La verdad no peca, pero se incomoda. Yo me la pasé bailando esa noche, toda la noche con mi novio, sin gente amargada, con el resto de la familia. Mira, hermana, yo sigo con mi novio, estamos felices. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que lidiar con la señora. Ahora, ¿sabes quién lidia con ella? El novio de mi cuñada. Ya ahora se encarga él de dominar a esa fiera. ¿Quién sabe si le está haciendo bien? Por mi parte, desde entonces, yo no tengo contacto con ella. Mi novio tampoco. No le hablamos. Y estamos rotundamente felices y enamorados. Conocí a mis suegros que estaban muertos. Y yo no lo sabía. O sea, ¿cómo? Sí, yo también me quedé así, pero quédate a escucharla. Y no olvides que tenemos un... ¡Gracias!